de la Universidad de México. El secretario de Estado recorrió las instalaciones donde Leslie pondrá en práctica su creatividad. Queremos aprovechar esta ocasión para continuar apoyando los esfuerzos de superación, de continuo esfuerzo y trabajo en innovación y de manera conjunta también con Asiri Labs para que Leslie pueda también incursionar en la cultura del emprendimiento, en la cultura de la innovación. Jamás esperé que desde ese día el esfuerzo y constancia que había tenido dieran origen a tantas cosas inimaginables que jamás pensé tener. Una casa, una beca de estudio y en este evento sigo recibiendo ayuda para mis estudios.